¡Uy, la raza de Torres! ¡Torres! 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 ¡Muchas! No, Rosita, Corsicana, Chacha, Torreyumbo, Guila, y... ...whatever, y whatever. Y vamos a levantar esa pinche ruleta de mi compadre... ...Shibiri, autor... ...en el... ...acoyonazo. Dice... One, two, three... Extraño tus besos, extraño tus caricias... ...y aunque estés lejos, yo te siento aquí cerquita... ...estoy esperando que regreses a mi lado... ...para que me des, para que me des... ...besos y caricias... ...el cariño... ...el cariño... ...que me daba... ...que me daba... ...lo dejaste dentro de mi pecho... ...y hoy espero... ...y hoy espero... ...que regreses... ...que regreses... ...para que me des, para que me des... ...besos y caricias...